Al menos cuatro niñas han sido reportadas como desaparecidas en el departamento de Petén. Uno de los casos es el de Sharon Figueroa, una menor de ocho años que se encontraba desaparecida desde el martes. Este día el cuerpo fue localizado. Mientras en la comunidad se reportan incidentes. Sobre este tema le ampliamos detalles en esta emisión. Gracias por estar con nosotros y acompañarnos. Tenemos la información que usted debe conocer este día. Así es que vamos de inmediato a las noticias. Consternación por crimen de Sharon Figueroa Riaza, quien estaba desaparecida desde el martes último y fue localizada en sector montañoso en Melchor de Mencos, Petén. Humo a causa del incendio en el vertedero de AMSA llega hasta hospital que atiende casos de COVID-19. Ministerio de Salud analiza traslado de pacientes en etapa crítica. Llega al Congreso plan de vacunación contra el COVID-19. Comisión específica en el legislativo afirma que este año se pretende vacunar a once millones de personas. jueza Erika Ifán pide a la Corte Suprema de Justicia que los magistrados Silvia Valdés y Manuel Duarte no conozcan el antejuicio promovido en su contra por minor moto. Estados Unidos reitera a migrantes indocumentados que busquen ingresar a su territorio que la mayoría de quienes crucen la frontera serán rechazados. En el Congreso de la República, diputados aprobaron por artículos y redacción final de la ley de leasing, decreto dos guión dos mil veintiuno que según diputados y exportadores será una herramienta útil para la reactivación económica de Guatemala. De acuerdo con legisladores, la ley tendrá aplicación para finanzas, industria, inmobiliario, vivienda, entre otros. La Asociación Guatemala de Exportadores AGEXPORT destacó que la ley flexibilizará las herramientas de crédito y financiamiento para pymes, MIPymes y emprendimientos. Lo citamos, es una inyección para la generación de empleos formales al fomentar el desarrollo de las empresas, detalló AGEXPORT. Y este miércoles se continuó exponiendo el plan de vacunación contra el COVID-19. En esta ocasión fue presentado ante la Comisión de Salud del Congreso de la República. Autoridades del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social presentaron ante la Comisión de Salud del Congreso de la República el Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19. La ministra de Salud explicó a los diputados acerca de la planificación con la que se cuenta para habilitar los centros de vacunación y así llevar la inmunización a la población. Es una citación que la Comisión de Salud nos ha hecho hoy a todo el despacho. Venimos los viceministros y yo y hemos presentado el plan, pero también hemos atendido otras preguntas que ellos han tenido, no solamente relacionadas a la vacunación. Herbert Figueroa, presidente de la Comisión de Salud del Congreso, se refirió al plan de vacunación e indicó que es ambicioso, pues se pretende vacunar a 11 millones de personas este año. A la vez hizo énfasis en que les compete involucrarse para poder fiscalizar y ver cómo se desarrollan las jornadas. Lo que hicimos el día de hoy fue escuchar a la señora ministra y a los viceministros en cuanto al plan de trabajo anual y definitivamente a ver la planificación de la vacunación. Yo creo que nos sentimos satisfechos, yo especialmente como presidente de la Comisión me siento satisfecho porque yo creo que estamos enfocados en un plan. Por su lado, la diputada Evelyn Morataya sugirió a las autoridades de salud no dar ningún tipo de trato preferencial a la clase política del país. Indicó que se debe priorizar al personal que lucha en primera línea contra la pandemia. No se vaya a privilegiar a ningún otro sector, a personas, a funcionarios o a nosotros, los diputados y las diputadas, y que la aplicación de esta vacuna sea para las personas más vulnerables, para quienes más lo necesiten y ya nosotros esperar a las fases que nos correspondan. Con imágenes de Fernando Cabrera, reportó para Noticiero Guatevisión, María Olga Menaldo. En la emisión de ayer le dábamos a conocer sobre quiénes serán la prioridad de vacunación contra el coronavirus en nuestro país y cuáles son las fases. Hoy le presentamos cuál será el proceso para el registro de datos. Lo primero que se buscará será identificar a las personas a través de una afiliación institucional, una base de datos de personas, como también una afiliación individual o personal. Todas las personas mayores de edad serán incluidas en un padrón para garantizar el acceso a la vacuna y la transparencia del proceso. El sistema de información que utilizará salud estará enlazado al RENAP, el cual hará el registro de los ciudadanos. Posteriormente, se realizará una asignación del centro de vacunación al que debe acudir y la fecha en la que debe asistir para recibir la dosis. Los ciudadanos serán informados por medio de un mensaje de texto enviado a sus teléfonos celulares. Las personas que no sepan leer o que no tengan teléfono celular serán contactadas por personal de las áreas de salud o integrantes de los COCODES para vacunarlas en sus casas. Luego, las autoridades de salud son las encargadas del traslado de las vacunas para la realización del suministro al punto en donde se ha asignado la inmunización, debido a que deben de encontrarse a bajas temperaturas, por lo cual es importante que se defina un lugar y hora específica. Y por último, se realizará el proceso de vacunación a personas programadas diariamente. Y la vacuna contra el COVID-19 de AstraZeneca y la Universidad de Oxford es eficaz en mayores de 65 años y ante las nuevas variantes del virus, así aseguraron este miércoles especialistas de la Organización Mundial de la Salud. Con este apoyo de la OMS se espera su autorización y distribución en decenas de países, entre ellos latinoamericanos. Días antes, varios países europeos restringieron la aplicación de esta vacuna a personas mayores de 65 años, bajo el argumento de la carencia de datos de su efectividad. Esta inmunización desde AstraZeneca es una parte vital del COVAX, el sistema liderado por la OMS para adquirir vacunas anticovid y que planea distribuir 340 millones de dosis a países pobres. Y en Quetzaltenango, el área de salud aún no ha especificado detalles sobre la organización que se tiene para la inmunización por la pandemia. Por ahora no se conoce el sitio específico que funcionará como lugar de vacunación contra el COVID-19, pero ya se preparan las opciones. El Hospital Temporal COVID-19 de Quetzaltenango se dispone para vacunar a su personal en la fase 1, pero también estará prevenido para atender otras fases de vacunación que incluyen a los demás sectores de la población. En este centro, una de las necesidades para el área de inmunización sería un generador de energía. En el caso del Centro de Atención Permanente de la ciudad de Xela y la municipalidad, se ha coordinado evaluar algunas propuestas de edificios que podrían adaptarse y ser útiles para la vacunación. Entre las opciones se encuentra el Centro Intercultural y Centros Educativos, además, algunos edificios municipales. Tenemos un área de prellegado, un área de checklist, un área de evaluación médica, tenemos un área también ya designada para hacer una digitación del paciente que va a venir, después tenemos un área acá de vacunación, entonces todos lo estamos diseñando, pues si se puede hacer acá, pues nosotros encantados de servirlos de todas formas, ¿verdad? Si se da el caso de vacunar aquí a mayor gente, pues tenemos aquí diez mesas en las cuales pues pueden ellos vacunar a sus, a las personas que vengan, ¿verdad? Sí, de una forma pues más rápida, más o menos se piensa que son de catorce a veinte pacientes por hora. Sí, se tiene ya la solicitud por parte del Ministerio de Salud, que es la gestión que estamos realizando. Está el Centro Intercultural, podría ser también algún establecimiento, algún establecimiento educativo y algunos otros lugares municipales que están en análisis en este momento. Bueno, y el Ministerio de Salud reportó este miércoles otros setecientos cincuenta y tres casos de coronavirus para hacer un total acumulado de ciento sesenta y cuatro mil setecientos cuarenta y seis desde el inicio de la pandemia. En las últimas horas se confirma la muerte de treinta y cuatro pacientes más, con lo que la cifra en todo el país es de cinco mil novecientos ochenta y nueve decesos. La cantidad de casos recuperados estimados es de ciento cincuenta y un mil trescientos diecinueve. Finalmente, los casos activos estimados son de siete mil cuatrocientos treinta y ocho y se efectuaron seis mil trescientas sesenta y ocho pruebas en las últimas horas para detectar posibles contagios. Esta actualización corresponde al nueve de febrero. Y vamos con más, porque más de cincuenta pacientes del hospital de Villanueva están sufriendo las consecuencias del incendio que aún sigue activo en AMSA y que está a menos de medio kilómetro de este centro asistencial. Cerca del basurero de AMSA, que ahora arde en llamas, también está ubicado el Hospital Nacional de Especialidades de Villanueva, que está designado para la atención exclusiva de pacientes con coronavirus, pero que desde el fin de semana ha tenido problemas con el humo que genera el incendio. La situación en este centro asistencial es alarmante, pues todos los servicios están afectados por el humo y que se vuelve muy denso, principalmente en las madrugadas. Y una de las áreas más afectadas ha sido la unidad de cuidados intensivos. Desde el hospital, el incendio es visible, al igual que la columna de humo que emana de la misma, y que cuando cambia de dirección el viento envuelve al edificio, así como a las colonias aledañas. Pero acá la vida de entre 40 y 50 pacientes están en riesgo, pues son todos aquellos que se encuentran graves con coronavirus y que ahora están también afectados por este humo. Por esa razón, la ministra de Salud, Amelia Flores, asegura que aún analizan con poder cambiarlos de lugar. Esto cinco días después de que éste siga activo, y pese a que los hospitales del departamento de Guatemala se encuentran colapsados en sus áreas de intensivo. El viceministerio de hospitales está trabajando en esto, en coordinación con la directora, y están haciendo todas las acciones necesarias para que si en algún momento existe la necesidad de trasladar algún paciente para evitar que se complique, lo estamos haciendo. ¿No se ha trasladado a ninguno hasta el momento? No se ha trasladado a ninguno. No, hasta el momento no. Con imágenes de Elmer Vargas, reportó para Noticiero Guatevisión, Andrea Domínguez. Es que el humo del incendio en el vertedero a cargo de la autoridad para el manejo sustentable de la cuenca del lago de Amatitlán ha estado afectando la calidad del aire en las colonias aledañas, donde vecinos han informado que se ven afectados de la garganta y presentan dificultad para respirar. Esta es la unidad móvil médica instalada entre la colonia Plan Grande y Bello Amanecer de la zona 10 de Villanueva, que desde el domingo 7 de febrero ha atendido a unas 200 personas con problemas de salud. La exposición al humo puede darle efectos como cefaleas, que son dolores de cabeza, sensación de desvanecimiento. Si se concentra el humo en un espacio cerrado, la persona puede llegar a sentir incluso náuseas, aparte de la irritación en la garganta, también puede presentar mareos, los dolores de cabeza son constantes y las molestias respiratorias. Según el médico Chicas Barrera, a cargo de la atención de pacientes de la clínica móvil de la Municipalidad Villanueva, este tipo de síntomas es algo que ya ha pasado con algunos de los vecinos que están muy cerca de este humo, pero que también esto puede provocar quemaduras en las vías respiratorias. Entre ese humo puede ser que hayan productos como cloro, plástico, entonces ya pueden ser como una, se tratarían como una quemadura por inhalación, entonces la persona presenta mucho problema respirar por la intoxicación química. Otro de los factores que afecta a las familias de lugares aledaños es el temor y angustia, ya que este incendio genera dificultades para respirar y en medio de la pandemia del coronavirus esto causa aún mayor temor. Los he visto así angustiados, que han tenido un poco de miedo, verdad, con todo lo que está sucediendo en el ambiente, verdad, en especial, que el ambiente ahorita, pues el aire no, la respiración ahorita les está afectando, verdad, en el caso de la garganta, en el caso de, en el momento que quieren ir a respirar, pero aquí automáticamente, pues tenemos el servicio, verdad, el servicio donde está el médico especializado para que pueda ser atendido. Con imágenes de Elmer Vargas, reportó para Noticiero Guatevisión, Andrea Domínguez. Consternación por el crimen de la menor Sharon Figueroa ha ocurrido en Petén, los detalles los tendrá en minutos. Electrooral, el suero oral para todos, presenta. Como ya le contábamos, el pasado 9 de febrero se reportó la desaparición de Sharon Figueroa, se activó una alerta alba Kennedy, se comenzó con la búsqueda de la menor, este miércoles la encontraron fallecida en una zona montañosa. Autoridades confirmaron que Sharon Figueroa Arriaza, quien estaba desaparecida desde el martes 9 de febrero y tenía una alerta alba Kennedy activa, fue localizada sin vida este miércoles en el sector montañoso conocido como Camalote Melchor de Mencos Petén. Sharon desapareció cuando jugaba con su bicicleta en el patio de su casa, en el barrio La Ceibita de ese municipio. Soy la abuela, la nena y yo la he tenido cuidando, pero en ese momento, no sé, me fui a buscar unos trapos para lavar adentro del cuarto, cuando ya no regresé, ya la andaba buscando para que almorzara y ya no la encontré. Entonces, ese es el caso muy doloroso para mí, la perdida de mi niña. Vecinos, familia y agentes de la Policía Nacional Civil se organizaron para buscarla y localizaron la bicicleta en la que jugaba y algunas latas de cerveza que podrían ser de las personas que raptaron a la menor. Autoridades del municipio indicaron que pedirán al Ministerio Público que investigue este caso y caiga todo el peso de la ley al responsable del crimen. La agencia fiscal del Ministerio Público se encuentra procesando la escena donde fue localizado el cuerpo de Sharon a 500 metros de una escuela abandonada en el caserío Camalote. Durante los cuatro allanamientos realizados por la Fiscalía, se logró la captura de Sonia Esperanza González Cho por posesión de droga para el consumo. En el inmueble también fueron localizados indicios que podrían vincular a la detenida con la desaparición de la niña, los cuales fueron enviados al Inasif para su análisis. De igual forma fueron debidamente procesados para su análisis la bicicleta de la niña junto a prendas de vestir y sus sandalias y una mochila con marihuana y puros con tabaco, entre otros indicios localizados durante el proceso de búsqueda. Medios locales informaron que personas incendiaron la casa de los presuntos responsables del crimen. El MP continúa con la investigación para dar con los responsables del hecho y llevar justicia a la familia de la víctima. Reportó para Noticiero Guatevisión, María Olga Menaldo. El gobernador de PT en Luis Burgos confirmó que durante el 2021 han sido reportadas cuatro menores desaparecidas, además de informar sobre incidentes ocurridos en el municipio de Melchor de Mencos a raíz del asesinato de Sharon Figueroa. Tenemos conocimiento de que en lo que va del año se han reportado la desaparición de 15 personas, entre ellas cuatro menores de edad. Actualmente se está en búsqueda en diferentes municipios de tres menores de edad más. Esperamos realmente que ahorita pues con los equipos de búsqueda logremos dar con el paradero de estas menores de edad. Lamentablemente por la tarde de hoy, ya luego de los allanamientos, pues un grupo de vecinos enartecidos llegaron a la vivienda de la hoy detenida y le intentaron prender fuego. La verdad que gracias al apoyo de la primera brigada, del personal de la primera brigada, del Ministerio de la Defensa, se logró controlar este incendio en la vivienda. Le hemos pedido a la población de Melchor a que evite este tipo de actos, ya que con ello se puede incluso destruir evidencia que va a ser, que puede ser fundamental para el esclarecimiento de este horrendo crimen. Electrooral, el suero oral para todos presentó. Y quédense con nosotros porque tenemos más información después del corte. ¿Qué nuevos detalles surgen sobre un caso legal donde ha señalado el alcalde de Misco, Neto Brán? Volvemos con más, luego de la pausa. Y bueno, que sí, con nosotros vamos a temas de justicia. El juez pesquisidor del Tribunal de Sentencia de Misco citó a la Fiscalía Especial contra la Impunidad para que el 15 de febrero próximo ratifique el antejuicio planteado en contra del alcalde de Misco, Neto Brán, señalado en el caso amenazas, falsedad e influencias. La investigación señala a Brán de haber gestionado de forma irregular la contratación de Rolando Moisés Pérez, una persona que cuenta con título universitario falso y que le apoyó en la campaña política del 2019, quien a su vez fue arrestado por un caso de amenazas a Leopoldo Seisic, quien en el 2019 era mandatario judicial de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Pérez deberá comparecer ante el juzgado noveno el 18 de febrero próximo. En esa audiencia se decidirá si es enviado o no a juicio. Y la jueza de mayor riesgo de Erika Aifán ha pedido a la Corte Suprema de Justicia que los magistrados Silvia Valdés y Manuel Duarte no conozcan el antejuicio promovido en su contra por Maynormoto. La jueza de mayor riesgo de Erika Aifán ha pedido a la Corte Suprema de Justicia que los magistrados Silvia Valdés y Manuel Duarte no conozcan el antejuicio promovido en su contra por Maynormoto. Erika Aifán, jueza de mayor riesgo de, argumenta que ambos magistrados Silvia Valdés y Manuel Duarte opinaron y pidieron informe por allanamiento al juzgado tercero penal, que estuvo a cargo de moto. El 5 de febrero pasado se presentó la solicitud del retiro del derecho de antejuicio contra Aifán por petición de monto por haber autorizado su orden de captura en el caso Comisiones Paralelas 2020 y el aduce que tiene inmunidad. La petición de retiro de inmunidad fue enviado al juzgado segundo pluripersonal de primera instancia penal y el juzgado al inhibirse traslada el expediente a la Corte Suprema de Justicia. El 2 de febrero pasado Maynormoto fue declarado en rebeldía y bajo arraigo por Erika Aifán, quien ordenó su captura por el delito de conspiración para la obstrucción a la justicia. Junto a Moto también fue declarado rebelde y bajo arraigo el abogado Denis Billy Herrera Arita, exintegrante de la Comisión de Postulación para Salas de Apelaciones. Ambos son señalados por el Ministerio Público de ser parte de una concentración de personas para defender sus propios intereses o de terceros en el proceso de postulación para magistratura de altas cortes, quienes al ser descubiertos por el Ministerio Público utilizaron la función jurisdiccional del juez Maynormoto para intentar obstaculizar la obtención de las pruebas para el proceso y así proteger a quienes aparezcan involucrados en la investigación de la Fiscalía. El 1 de febrero último, la FECI llevó a cabo cinco diligencias en el Departamento de Guatemala en busca de los señalados y de evidencias que puedan contribuir en la investigación, reportó Edwin Pitán. Damos paso al programa Razón de Estado, pero al volver tenemos información sobre deportaciones de migrantes de Estados Unidos. Regresamos después de Razón de Estado. Aquí estamos con más en Noticiero Guatevisión. Gracias por continuar en nuestra señal y por acompañarme a recibir a Pamela Valdés, que nos trae el pronóstico del clima. Muchas gracias María Luisa, qué gusto saludarte, que todos tengan una excelente noche. A continuación les compartimos el pronóstico del clima de mañana para que ustedes en casa lo puedan tomar en consideración. Y como pueden observar, en pantalla tendremos principalmente condiciones de cielos parcialmente soleados para la costa sur, el occidente de nuestro país y para el resto de los departamentos tendremos probabilidad de algunas lloviznas, especialmente en horas de la tarde y parte de la noche. Les compartimos a continuación el pronóstico del clima para los próximos días, específicamente en la ciudad capital. Ya les esperamos lloviznas, especialmente durante la tarde para los días jueves y viernes y las temperaturas máximas estarán registrando entre los 24 y 25 grados centígrados. Para el inicio del fin de semana, el sábado esperamos principalmente soleado durante el día con una temperatura máxima de 25 grados centígrados. Y por último les compartimos la salida del sol y lo esperamos mañana a las 6 con 28 minutos de la mañana y se ocultará a las 6 con 5 minutos de la tarde. Hasta aquí yo con la información del clima, regreso contigo María Luisa. Gracias Pamela y tenemos más. La Fiscalía Especial contra la Impunidad del Ministerio Público desiste de pedir inmunidad a Maynormoto debido a que ya tenía orden de captura vigente dictada por el juzgado de mayor riesgo de él. La Fiscalía Especial contra la Impunidad del Ministerio Público desistió de la solicitud del retiro de inmunidad a Maynormoto que presentó ante la Corte Suprema de Justicia por considerar que tiene orden de captura vigente. El 4 de enero último, el Ministerio Público informó que en el marco del caso Comisiones Paralelas 2020, la Fiscalía Especial contra la Impunidad solicitó el retiro de inmunidad en contra del juez tercero penal Maynormoto por los delitos de conspiración para la obstrucción de justicia y prevaricato. El 19 de enero de 2021, el juzgado octavo penal trasladó a la Corte Suprema de Justicia la petición de retiro de derecho de antejuicio que gozaba el juez Maynormoto vinculado a ese caso. En febrero de 2020, la Fiscalía Especial contra la Impunidad presentó una investigación que denominó Comisiones Paralelas 2020, en la que expuso un conjunto de actores que se habrían reunido con Gustavo Alejos Cámbara con el fin de manipular las actuaciones y votaciones de las comisiones de postulación para la Corte Suprema de Justicia y Corte de Apelaciones, así como el propio Congreso de la República. Según la FECI, los señalamientos contra moto son por haberse reunido con personas señaladas en el caso Comisiones Paralelas 2020 y haber intentado tener el control del procedimiento para favorecerlas, reportó Edwin Pitán. La jueza quinto pluripersonal penal, Coralina Carmina Contreras Flores, ha sido recusada por la Fiscalía Especial contra la Impunidad del Ministerio Público para que no siga conociendo la investigación del caso Redes. La Fiscalía argumenta que a Contreras Flores se la investigan en el caso fugas del sistema penitenciario y habría conflicto de criterios y discrepancias con la Fiscalía. En el caso fugas del sistema penitenciario hubo varios privados de libertad que salieron de prisión con autorizaciones falsas. El 13 de enero pasado, la Fiscalía logró quitarle la inmunidad a la jueza por falsedad ideológica y cooperación para la evasión. La Fiscalía Especial contra la Impunidad llevó el caso Chantaje Parlamentario con la jueza Contreras Flores y en ese caso benefició al exdiputado Ferdi Elías. En otras noticias, por medio de un tuit, la congresista demócrata estadounidense de origen guatemalteco Norma Torres manifestó estar complacida por la resolución de la Corte de Constitucionalidad en la que se dejó sin efecto el proceso de modificación a la Ley de Reconciliación Nacional, el cual pretendía dar amnistía a delitos de lesa humanidad del conflicto armado interno. Según el comunicado de prensa, el tribunal consideró que resulta constitucional y convencionalmente inviable disponer amnistía con relación a delitos que constituían graves violaciones de derechos humanos o crímenes de lesa humanidad, a lo que la congresista respondió. La responsabilidad ayuda a asegurarnos de que no repitamos el pasado. Bueno, y cambiamos de tema. Tras varias horas de trabajo, los bomberos municipales departamentales apegaron un incendio en una bodega de una fábrica de camas ubicada en el cantón Paracaná de la zona 5 de Quetzaltenango. Este fue provocado por un cortocircuito en un área donde almacenaban pegamento. Se estima que las pérdidas ascienden a más de un millón de quetzales, ya que en el interior de la bodega se encontraba maquinaria y el fuego alcanzó a tres camiones que estaban estacionados. Afortunadamente, no se reportaron pérdidas humanas ni personas heridas. Seguimos con diferente información. La Cámara de Comercio e Industria guatemalteco-mexicana hizo una conferencia de prensa para mostrar su preocupación ante la invasión de áreas fronterizas de Tecunumán. Según los datos brindados, tres empresas han sido afectadas, lo que podría afectar la inversión extranjera. Arturo Soto, presidente de la Cámara de Comercio e Industria guatemalteco-mexicana, señaló este martes que al menos tres empresas, algunas con inversión mexicana, han sido afectadas por las invasiones de grupos de personas en el área fronteriza de Tecunumán-San Marcos. Hemos visto en la frontera misma que hay cierres y bloqueos constantemente en las fronteras y las aduanas que provocan retrasos importantes de las actividades logísticas y, por ende, pérdidas monetarias para las empresas. Eso no ayuda mucho a que Guatemala sea vista con buenos ojos para la inversión, sobre todo de empresas mexicanas. Soto agregó que es importante hacer más atractiva la inversión de México en Guatemala y que hay acuerdos importantes como la interconexión ferroviaria, algo que está en riesgo porque los terrenos invadidos son adyacentes a la línea férrea. Además, en las áreas invadidas, las personas han cortado árboles y su propia vida corre peligro, pues están muy cerca de una planta de gas propano. Las invasiones son adyacentes, muy cercanas de producción industrial que tiene productos inflamables. El día que todo quiera, el día que haya una duda ahí porque comienzan a quemar los árboles, eso pudiera tener un peligro eminente muy complicado incluso para la ciudad de Tecunumán. Según datos del Banco de Guatemala, a octubre de 2020 Guatemala exportó a México más de 374 millones de dólares. Por su parte, México exportó al país más de 1.735 millones. México representa el 12.1% del total de inversiones en Guatemala. Las relaciones entre ambos países son importantes y los representantes de CAMEX consideran que estas invasiones podrían incluso provocar que estas empresas se retiren del país, por lo que piden a las autoridades cumplir las leyes y evacuar a estos grupos de personas. En cambio, lo que solicitan las autoridades es el respeto a la ley, porque si no hay respeto a la ley, no hay un Estado de derecho. Si no lo hay, ¿quién va a invertir en el país? Eso es lo que es importante. Tenemos que tener la certeza que la ley en Guatemala se cumple y que el incumplimiento de la ley tiene sanción. Para el Noticiero Guatevisión, Paula Osaeta. Continuamos con Noticias del Mundo. Tras varias semanas de trabajo en la ciudad china de Wuhan, los expertos de la Organización Mundial de la Salud que investigaron los orígenes del coronavirus emprendieron que este miércoles su viaje de regreso. Los expertos explicaron en una rueda de prensa que no han encontrado la especie o especies animales que pudieron transmitir el virus a los seres humanos y descartaron prácticamente la hipótesis de que el virus pudiera haberse escapado, involuntariamente o no, del Instituto de Virología de Wuhan. En nuestra región, el presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, negó este miércoles, según audiencia ante una comisión legislativa, con la presencia de la mayoría de diputados del Congreso, que una unidad presidencial de análisis de datos haya espiado a los ciudadanos y afirmó que su creación fue de buena fe para generar políticas públicas. Algunos diputados de oposición han afirmado que la entidad de análisis de datos pretendía espiar a los costarricenses y acceder a datos sensibles de la ciudadanía. Este caso también está siendo investigado por la Fiscalía. En febrero del 2020 allanó la Casa Presidencial y decomisó dispositivos electrónicos, incluidos los teléfonos móviles del presidente. Más al norte, pero siempre en nuestro continente, Twitter no permitirá que el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, vuelva a la plataforma, aunque se presente de nuevo a las elecciones. Así aseguró este miércoles el director financiero de la compañía. La expulsión de Trump por parte de Twitter se produjo tras una violenta revuelta de sus partidarios que desembocó en un asedio al Capitolio de Estados Unidos el 6 de enero. Facebook y otras redes sociales también bloquearon a Trump tras el incidente. Trump fue un usuario prolífico de Twitter durante su campaña y en sus cuatro años en la Casa Blanca, utilizando la plataforma para anuncios políticos. Bueno, y la Casa Blanca reiteró este miércoles a los inmigrantes indocumentados que busquen ingresar a Estados Unidos que este no es el momento de venir y avisó que la mayoría de quienes crucen la frontera serán rechazados. La portavoz de la Casa Blanca aseguró que esta situación se debe a la pandemia del coronavirus y al hecho de que la administración del presidente Joe Biden no ha tenido el tiempo para poner en marcha un proceso integral y humano para procesar a las personas que llegan a la frontera. Mientras tanto, un juez de Texas prorrogó por 14 días más el bloqueo a la moratoria de deportaciones por 100 días, ordenada por el presidente Biden. Mientras tanto, la Casa Blanca busca modificar la normatividad respecto a quienes deberían ser deportados. Laura Sepúlveda, corresponsal de la Voz de América en Nueva York, habló con una abogada de inmigración y nos informa. El juez de distrito, Drew Tipton, asegurando que un irreparable daño se registraría en Texas si no se otorga una extensión previo a la toma de una decisión final, concedió la solicitud del Estado de Texas de prorrogar por 14 días hasta el 23 de febrero el bloqueo de la moratoria de deportaciones decretada por el presidente Biden. El fin es que los argumentos de las partes puedan ser completos. Quiere decir que dentro de los próximos 10 días o 15 días durante la extensión, ICE va a poder continuar con las deportaciones como las ha tenido programadas. Estas personas que ya tenían una orden final pueden ser removidas dentro de los plazos y términos y dentro del proceso inicial al que fueron sujetos. Por su parte, la administración que expresó su desacuerdo ante la solicitud de los demandantes sigue avanzando en pro de modificaciones de las políticas migratorias, como expresó la vocera de la Casa Blanca, Jem Saki. La prioridad para la aplicación de las leyes de inmigración estarán aquellos que representan una amenaza para la seguridad nacional, por supuesto una amenaza para la seguridad pública y en los recién llegados. Nadie está diciendo que los DUIs o agresiones son comportamientos aceptados y los arrestados por tal actividad deben ser juzgados y sentenciados según corresponda por las autoridades locales. Bernal explica que el propósito es que haya procesos más humanos. Destaca además que la moratoria no se aplicaría a los recién llegados y que aunque los casos son independientes, podría haber opciones de reunificación pese a que se ejecute una deportación. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York. Más trabajadores de salud son confirmados con COVID-19. ¿Qué nuevos detalles surgen de este tema? El informe en breve. Tenemos más información esta noche. Más de 100 trabajadores de la salud han resultado contagiados de COVID-19 en Quichet. La mayoría de ellos son los que trabajan en la primera línea, manipulando pruebas, monitoreando a enfermos en la calle. Se lamenta la muerte de varios de ellos. Las autoridades de salud informaron que ha sido inevitable que más de un centenar de trabajadores de los centros asistenciales resultaran infectados con COVID-19 en el departamento. Varios de ellos han terminado en cuidados intensivos y otros lamentablemente perdieron la lucha contra la enfermedad en los municipios de Quichén. Sí, les comentamos que desafortunadamente el año pasado tuvimos 132 compañeros de salud pública que salieron positivos a lo que es COVID-19. De esos 132 compañeros lamentablemente dos perdieron la vida a raíz de COVID-19. En este año de enero a la fecha se han infectado 18 compañeros de salud y lamentablemente ha fallecido un compañero. El grueso de los trabajadores infectados por COVID-19 son los que se encuentran en la primera línea de trabajo conteniendo la enfermedad en Quichén. Los que generalmente verifican las condiciones de las personas infectadas en sus casas y los que atienden a los enfermos de coronavirus en los centros asistenciales. La mayoría ha sido personal del primer nivel que lógicamente pues hacen el trabajo en las comunidades, en los territorios que van de casa en casa, que van buscando niños para vacunar, que van trabajando incluso para rastrear a los pacientes, a los contactos de los pacientes positivos de COVID-19. Las autoridades de salud esperan con prontitud la llegada de las vacunas para poder inmunizar a los trabajadores del primer nivel para evitar más contagios de COVID-19. Para Noticiero Guatevisión reportó Héctor Cordero. En el 2021 en Centroamérica y el Caribe la economía comienza lenta, aunque el Banco Mundial proyecta un año positivo. Al parecer hay factores para que una recuperación y reactivación económica real ocurra en la región. Las cámaras y asociaciones industriales de Centroamérica y República Dominicana han reconocido que hay varios retos para lograr una recuperación económica y sobre todo una integración económica en la región. Eduardo Girón, presidente de FECAICA, cree que uno de los grandes retos es estrechar los lazos de las relaciones público-privadas, además del acceso a la vacuna contra COVID-19. Todavía estamos sujetos a restricciones gubernamentales que restringan la movilidad de las personas y del comercio, lo cual ha sido el principal factor que ha perjudicado las economías de Centroamérica y Latinoamericana. Ya tenemos el ejemplo de la integración aduanera entre Guatemala y Honduras, que ha estado trabajando ya desde hace algún tiempo y sí hemos visto cómo eso ha beneficiado muchísimo a los dos países y debemos seguir continuando para que el resto de los países centroamericanos se unan en esta unión aduanera. Otro factor importante es la lucha contra el comercio ilícito y contrabando. Para avanzar en esto, FECAICA ha conformado una comisión especializada en defensa del comercio formal. Girón menciona algunas acciones para poder enfrentar estos retos. Trabajar a nivel de los presidentes del SICA en el plan de reactivación económica. Tenemos que mejorar la competitividad entre nosotros mismos y para eso necesitamos también eliminar ciertas barreras no arancelarias entre los países que están ahora interpuestas, que no permiten el comercio libre entre cada uno. El sector industrial espera apoyo del nuevo gobierno de Estados Unidos en la facilitación de programas que promuevan la inversión y que apoyen a las micro, pequeñas y medianas empresas. Para Noticiero Guatevisión, Paula Osaeta. Y la Asociación Guatemalteca de Franquicias, con el apoyo de CAVI, realizó una conferencia para hablar sobre las perspectivas económicas en donde se resaltó el cambio en los patrones tanto de las empresas como de los consumidores. Con la pandemia hubo cambios de patrones en todo el mundo. Las ventas online se dispararon. El porcentaje de ahorro creció y aumentó el teletrabajo. En Guatemala, uno de los sectores que más sufrió fue el de hoteles y restaurantes, que tuvo una caída del 70%. El sector de alimentos, por su parte, también se vio afectado. Sin embargo, a finales del 2020 ya mostraba un crecimiento del 20%. Ricardo Rodríguez de CAVI menciona que la economía va a dos velocidades. Lo importante es que se identifique en qué sector está para poder saber en qué situación se encuentra. Una de las velocidades incluye presiones sobre la cadena de suministros, shock de demanda, recuperación de precios y problemas de logística. Y por el otro lado, pues tenemos a esos productos y servicios que sí han sido afectados con demanda, con traída, con fuertes impactos. Que por un lado están teniendo problemas de liquidez, complicaciones en la sustentabilidad del negocio y corriendo de detracción. Porque es lo que nos ha tenido una baja de demanda que se está generando. Que se llevan a bajar los mercados. Rodríguez destacó que la pandemia no destruyó la estructura económica de Guatemala, pues según el índice de riesgo que hace CAVI, el país es el más sólido. Este año será positivo para la mayoría de actividades económicas y podría ser un buen año para la inversión extranjera. Para Noticiero Guatevisión, Paula Osaeta. Bueno y vamos a otro tipo de información del mundo, un tema curioso. Dientes falsos de cianuro y paquetes de cigarrillos que ocultan una cámara son parte de la parafernalia del Servicio Secreto Soviético que se subastará en Estados Unidos y que no tiene nada que envidiar a las películas de James Bond. Nada que envidiarle a una película de James Bond. El Servicio Secreto Soviético usaba dientes falsos de cianuro, un cenicero con micrófono y un paquete de cigarros que oculta una cámara. Ahora estos artículos se subastan en Estados Unidos. Los objetos usados por agentes de la KGB durante la Guerra Fría llegaron a territorio estadounidense a comienzos de la década de 1990, tras la caída de la Unión Soviética. Habían sido brevemente reunidos en un museo que cerró debido a la pandemia de COVID-19. Muchos de estos inventores fueron los pioneros de la miniaturización y lo vemos desde las cámaras pequeñas hasta los micrófonos o los transmisores. Esa tecnología es la que nos llevó a que ahora todo el mundo tenga un teléfono, todo el mundo ahora lleva una cámara, todo el mundo ahora tiene un micrófono. Las cámaras miniaturas se disimulaban en bolsos, hebillas de cinturón, cepillos para zapatos, anillos, corbatas y hasta en jaulas para pájaros. Entre las piezas que se subastan está una réplica del paraguas de punta envenenada utilizado para matar al escritor disidente búlgaro Georgi Markov en Londres en 1978. Su valor fue estimado entre 3.000 y 5.000 dólares. También hay un diente falso con cianuro que podría alcanzar un valor entre 800 y 1.000 dólares. El objeto servía para que los agentes capturados lo mordieran y se suicidaran, así evitaban ser torturados. Julian Sauchon subasta además un boletín escolar del Che Guevara de 1942, cartas con su firma o la de Fidel Castro, entre ellas una que expone los planes para infiltrarse en La Habana, cuyo valor estimado es entre 1.000 y 1.500 dólares. También hay objetos relacionados con la carrera entre Estados Unidos y la Unión Soviética por la conquista del espacio. La venta organizada el sábado en Beverly Hills también estará disponible en Internet, por lo que se esperan compras de todo el mundo. Bueno, nos despedimos a esta hora agradeciendo, como hacemos todas las noches, su audiencia. Y por supuesto, recordándole que mañana estamos con más información y lo dejamos con las imágenes de este increíble audiovisual que muestra el momento en que un buzo se grabó nadando con una manada juguetona de lobos marinos. El joven se encontraba buceando en una bahía en Australia, cuando decenas de inquietos mamíferos se juntaron a su alrededor para jugar, bailar y hasta posar para las selfies. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.